Okpu, Corea del Sur, y en los segundos astilleros mayores del mundo, está tomando forma un barco enorme. Seguridad. Uno que podría cambiar la industria del transporte para siempre, el triple E. Con 400 metros de eslora, el triple E será el barco más grande del mundo. Un leviatán de acero impulsado por dos motores enormes, cada uno capaz de generar más de 40.000 caballos de potencia. Suficiente para transportar 165.000 toneladas de carga, a unos 60 nudos por medio mundo. El hombre encargado de entregar a tiempo este megabarco es el jefe de obra Soren Armer. Confiamos en que todo vaya sobre ruedas, pero nos enfrentamos a muchos retos, a veces complicados, durante la construcción de los dos primeros barcos. Soren dirige un equipo de 24 inspectores, procedentes de todo el mundo. Hemos formado un equipo de primera. Hemos introducido un eje muy duro. La cosa va bien, vamos avanzando. El enorme casco del barco ya casi está terminado. El siguiente paso, colocar los inmensos motores y hélices del barco que lo transportarán por el océano. Se han diseñado aquí, en la central de la importantísima naviera danesa, Merckx Line. Y son obra del ingeniero naval Trolls Forsborg. Ha diseñado cientos de barcos a lo largo de sus 32 años de carrera, pero el triple E es harina de otro costal. Me involucro emocionalmente en estos barcos, claro, porque soy parte de su diseño y ellos son parte de mí. Me importa mucho, y no solo a mí, a mucha gente en esta compañía le importa que estos barcos funcionen bien. El diseño de la hélice es muy importante, se necesita una hélice eficiente. Pero el diseño de Trolls para el sistema de propulsión del barco es muy poco ortodoxo. Su diseño del triple E no solo lo hará mayor y más pesado que sus competidores, sino también más eficaz. Para impulsar el barco con un solo motor, haría falta una hélice enorme. Pero una hélice de ese tamaño rompería la superficie del agua y sería poco eficaz y se desperdiciaría energía. Así que Trolls ha dividido la potencia entre dos motores que llevan dos hélices más pequeñas. Este diseño maximizará la eficacia, pero es la primera vez que se usa en un barco de este tamaño. Contar con una hélice inmensa no proporcionaría el mejor resultado. Trolls también ha optado por hélices de cuatro palas, en vez de las típicas de cinco o seis. Mi reputación está en juego con el diseño de estos barcos. Veremos si dan buen resultado al final. El primer reto al que se enfrentan Trolls y su equipo es fabricar las hélices. Trolls va rumbo a Baren, en Alemania, donde las están fundiendo. El proceso de fundición es vital. Si la fundición va mal, nos retrasaremos y luego tendremos que ponernos al día. Esta inmensa fundición tiene el mayor horno eléctrico del mundo y fabrican más de 200 hélices de barco anualmente. Trolls se reúne con el director de la fábrica, Manfred Orben. Hola, Trolls. Buenos días. Buenos días. Me alegro de verte. Tenía ganas de que llegara este día emocionante. ¿Cuánta carga habéis metido en este bote? 500 toneladas. ¿500 toneladas? Eso es mucho. Hola. Fabricar las hélices del triple E supone un reto sin igual, incluso para el equipo de Manfred. Conforme se introduce el metal fundido en el molde de la hélice, pequeñas burbujas de hidrógeno forman cavidades cuando se enfría. Esto podría ser catastrófico para el barco. Esto se debe a que mientras una hélice gira, las palas soportan una presión extrema, tan potente como para fracturar los agujeros producidos por las burbujas. Y se formarían grietas que podrían destrozar toda la hélice. Durante el proceso, hemos de asegurarnos de evitar futuras grietas. La fundición es la fase más sensible de la vida de la hélice, porque cualquier error que se cometa durante ese proceso no se puede rectificar. Es muy fácil que entre hidrógeno en la aleación. Y has de asegurarte de extraer ese hidrógeno antes de fundir. Para conseguirlo, el equipo de Manfred empleará una ingeniosa técnica química. Inyectarán gas argón en el metal líquido para eliminar todas las burbujas de hidrógeno. Este argón va desde la parte inferior del horno hacia la superficie y cuando encuentra hidrógeno, lo elimina. No queremos que haya ninguna cavidad en la aleación después de fundirlo. Eliminadas ya las burbujas, el equipo se dispone a echar 115 toneladas de metal líquido en el molde. Sí, estamos listos. No podemos interrumpir el proceso. Una vez empiezas, has de acabarlo. Ahora o nunca. Es alucinante. Nunca había visto tan de cerca la fabricación de una hélice. Perfecto. Impactante. Excelente. Buen trabajo, gracias. Muy bien. Bien. Harán falta 11 días para que se enfríe la hélice antes de que un equipo de robots la recorten para alcanzar el tamaño adecuado. Tras pulirla y abrillantarla, la hélice, valorada en un millón de dólares, pasa a una prueba crucial. Escaneamos la superficie de la hélice. Después la vemos en el ordenador. Así nos aseguramos de que la forma es perfecta. Cuesta ocho horas escanear hasta el último milímetro de la gigante superficie de la hélice en busca del más mínimo defecto. Es importante ver en qué condiciones está la hélice. Se puede ver en la pantalla y de momento todo está bien. Hoy ha ido bien. No hay defectos. La hélice número uno pasa a la prueba. Troll se echa un vistazo y ya puede dar el visto bueno. La primera hélice para el triple E. Es el primer bebé. Es precioso. Queremos enviar esta hélice la semana que viene al puerto de Hamburgo. Sí. Y después irá rumbo a Corea. Bien, aquí tienes. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. El siguiente reto para el equipo de construcción. Forzar al máximo los inmensos motores del triple E. Okpu, Corea del Sur. La primera de las dos hélices del triple E ya está terminada. Y los trabajadores en el astillero Daybu Shipbuilding and Marine Engineering preparan el compartimento del motor del barco para la llegada de sus gigantescas centrales eléctricas. Sin el motor, el barco solo sería una enorme barcaza. El rotundo jefe de maquinaria, Stephen Murdoch, supervisará la colocación de los motores. El motor es como los órganos internos de un ser humano. Todo ha de funcionar en consonancia. Ha puesto en marcha, gobernado y construido barcos y ha fabricado más de 40. Llevo 26 años en el mar. Tengo mucha experiencia. Le da mucha importancia a los detalles y le preocupa que la zona del motor aún no esté lista. Esta etiqueta indica que hay un fallo de alineación y se puso a principios de diciembre. No se ha arreglado. Lo siento, lo siento. Este es un reto algo mayor que hacer un barco con un solo motor. Tenemos dos motores, así que lo que hacemos es duplicar la mayoría del equipo. Cada motor cuesta 5 millones de dólares y tiene el tamaño de una casa. Compuestos por más de 60.000 piezas, son las partes más complejas del barco. Y antes de que se coloquen, se van a poner en marcha por primera vez. ¿Listos en tres minutos? ¿Tres minutos? Sí, listos. Queremos asegurarnos de conseguir que el fabricante nos proporcione el mejor motor. No queremos tener problemas. El hombre con el que Steve en cuenta para entregar el motor perfecto es Jens Otto Mank. Lo llamamos pruebas de taller. Es una prueba completa del motor. Esperemos que no haya problemas y todo salga bien. El equipo de Jens usa un aparato exclusivo para poner el motor al límite. En el mar, el agua golpea las palas de una hélice y somete a mucha presión al motor. Para simular estas fuerzas en la fábrica, los técnicos conectan el motor del triple E a un ingenioso invento. El freno hidráulico. Es un álabe gigante que sustituye a la hélice y se sella dentro de un tambor de acero inmenso lleno de agua. Los obreros ajustan el nivel del agua para cargar el motor al límite. La prueba de carga empezará con un 25%. Después llegaremos hasta el 110% de carga. Es la primera y última vez que el motor se cargará al 110%. No volverá a repetirse. El motor ya está listo. Tiene buena pinta. De momento vamos por el 90% de carga. Pero justo cuando aumenta la potencia, hay un problema. En la parte superior del motor, un técnico ha visto algo que podría provocar un desastre. Una fuga de aceite. Puede provocar un problema grave como un incendio o una explosión. Jens interrumpe la prueba mientras los técnicos localizan el origen de la fuga. Estamos buscando dónde está la fuga. Puede ser en la bomba de combustible o en la válvula de inyección. Localizan la fuga y la sellan. Después de resolver este problema, pondremos en marcha este motor. Podemos reiniciar. El equipo vuelve a poner en marcha el motor y aumentan la potencia poniendo al límite al nuevo motor e incluso sobrepasándolo. Se ha aumentado la carga a un 110%. Es una prueba de sobrecarga. La tensión es evidente. velocidad del motor 18,2 Alimentador de turbina 1 2830 Número 2 2825 Todo va a la perfección. Muchas gracias. Prueba finalizada. Funcionará bien. La próxima parada será DSM. Nos mandarán un informe completo de las pruebas de taller. Es un momento muy emocionante. Ya podemos seguir con la colocación de los motores en el barco en cuanto lleguen. Okpu, Corea del Sur De vuelta en el muelle 2 mientras el equipo coreano prepara la sala de máquinas al jefe de obra Soren le preocupa la seguridad. Tienen cables y mangueras interrumpiendo el paso. Alguien tropezará y tendrá un accidente. Hay una cláusula en el contrato por la que podemos interrumpir el trabajo. Sacaré a todos los trabajadores hasta que despejen lo que les he dicho y lo hayan corregido. Entonces podrán volver al trabajo. Aunque es reacio a interrumpir la construcción Soren ha de asegurarse de que las cosas mejoren. Las vías de salida están bloqueadas por cables y mangueras. Han de despejarlas para que no sea un caos y podamos movernos bien. Baren, Alemania. Mientras en Alemania un equipo especializado se prepara para transportar la primera hélice a Corea. ¡Alto! Con un precio de un millón de dólares y fabricada con una precisión alucinante transportar esta valiosa carga casi 300 kilómetros hasta el puerto no será nada fácil. Es un gran día para esta hélice y para nosotros después de haber trabajado tantas semanas para acabarla. hoy por una parte hemos de despedirnos pero por la otra esperamos recibir pronto el dinero. Eso también es muy importante. Vamos. El paso por esta pista rodeada de árboles es muy estrecho. Vale, aquí a la izquierda. A la derecha. Esta es la parte más arriesgada del viaje. El más mínimo fallo de concentración podría hacer que el conductor Jörg Milhas tuviera que pagar una reparación muy costosa. ¡Belicioso! ¡Un cerdo! Sí, un cerdo. Estamos llegando a la autopista. Tras una agotadora travesía de seis horas Jörg llega al puerto de Hamburgo. Ningún problema. Hemos llegado. Bajar la hélice hasta la bodega del barco requiere mucha delicadeza. Podría soplar una ráfaga de viento que movería el gancho y podría golpear el lateral y dañar la hélice. O alguien podría resultar herido. Es peligroso. El coloso de 70 toneladas cuelga tendiendo de un hilo. Es descomunal. Ha aterrizado. Por fin la hélice ya puede partir hacia Corea. La próxima vez que Zarpe estará impulsando el triple E en su viaje inaugural. Prueba conseguida. Próxima parada Corea. En Okpu, Corea del Sur. El trabajo continúa en el enorme carguero de 60.000 toneladas. El triple. la primera de sus inmensas hélices ya ha partido de Alemania y Soren Arber y su equipo se preparan para colocar los motores que las harán girar. Esta semana se colocará el motor principal y también tendremos listos los ejes. Así que será una semana muy ajetreada. antes de que empiece el trabajo el inspector jefe de maquinaria Steven Mardock realiza una inspección sorpresa. Hay muchísimas tuberías que inspeccionar. Y no está nada contento. La protección de la tubería se ha roto. Estamos evitando que entre suciedad y materiales extraños en la tubería. Esta etiqueta indica que hay un fallo. Lo resolverán y después comprobaremos que se haya solucionado. Con más de 100 kilómetros de tuberías por todo el triple E Steven sabe que es muy complicado encontrar obstrucciones a última hora. Este es un buen ejemplo de por qué hacemos inspecciones por sorpresa. Porque descubrimos cosas así. Tuberías que se usan para almacenar cosas. Si este equipo se deja aquí pasará por el sistema y podría dañar las válvulas o las tuberías o provocar obstrucciones. Podría ser un desastre. Ahora despejarán la tubería y la limpiarán. Antes de instalar los motores Soren quiere comentar con el astillero sus preocupaciones por la seguridad. Debo deciros que la seguridad y el mantenimiento es un desastre a bordo. 4-2-5-0. Hay rejillas abiertas, mangueras, cables, de todo obstaculizando el paso. Así que si no vemos una mejora el lunes a más tardar se interrumpirá el trabajo y tendréis vacaciones. No, hay que mejorar esto. Es muy importante. Sí, lo es. Mucho. Después del ultimátum de Soren, la instalación del sistema de propulsión pende de un hilo. se han tardado más de dos años de investigación para diseñar las hélices del triple E y para probar todos los aspectos de su diseño. Trolls se ha esforzado por evitar un problema que lleva unos 100 años destrozando hélices. La cavitación erosiva. se puede diseñar fácilmente una hélice que sea muy eficaz pero puede que tenga un modelo de cavitación pésimo. Conforme una pala de hélice gira en el agua crea una zona de muy baja presión. Esto provoca que el agua se evapore y se formen pequeñas burbujas. Cuando las burbujas estallan producen potentes ondas diminutas descargas de energía capaces de dañar hasta el metal más resistente. Con el tiempo este efecto llamado cavitación corroe las palas de la hélice y las inutilizan. Y eso es algo crucial. No queremos perder la hélice por culpa de la erosión y la cavitación. De modo que hace algunos meses Trolls encargó una prueba fundamental en estas instalaciones de 20 millones de dólares donde se alberga un túnel de cavitación vanguardista dirigido por Martin Gush. Es como un túnel de viento pero para pruebas marinas. Aumentamos la velocidad del agua dentro del túnel y comprobamos la cavitación de las hélices. A prueba el nada ortodoxo diseño de la hélice de cuatro palas de Trolls. Primero Martin y él probaron un diseño de cinco palas para comparar. ¿Está a velocidad máxima? Ahora está a máxima velocidad. Hace mucho ruido. Estoy un poco preocupado. Deberíamos encender la luz estroboscópica. Oímos la cavitación y ahora la vemos. En el barco se notarán vibraciones. Sí. La cavitación puede ser muy agresiva. La hélice se fundirá. No se pueden evitar las burbujas por completo pero la cavitación erosiva es inaceptable. El diseño de cuatro palas de Trolls debería ser más eficaz. Este será el momento de la verdad. Tenemos esperanzas pero no se puede saber nada antes de la prueba. esto es muy distinto a lo que hemos visto en la hélice de cinco palas. La cavitación es menor y eso es muy positivo. A diferencia de la hélice de cinco palas el diseño de cuatro palas de Trolls ha pasado la prueba para su tranquilidad. Creo que tenemos la hélice adecuada. Puedes llevarte esta. El precio de una hélice es de un millón de dólares más o menos. Llevamos trabajando en este diseño unos dos años. Creo que ha valido la pena. hoy de nuevo en Corea los motores del triple E por fin están listos para que los bajen a sus plataformas. Pero para Steven y su equipo colocar una máquina del tamaño de una casa de dos pisos es una tarea hercúlea. Los motores principales ya se han terminado de construir en la fábrica y se han probado. Ahora para transportarlos e integrarlos en el barco se han desmontado. Con un peso de unas 300 toneladas cada uno los motores pesan demasiado para bajarlos hasta el casco de una sola vez. Así que el equipo lo instalará en tres partes bajando cada pieza a través de una apertura en la sala en la sala de máquinas poco más ancha que las piezas en sí. Hay mucho en juego. Si una de las partes chocara contra el barco mientras desciende el daño causado al barco y al motor podría ser catastrófico. El motor se levantará en varias partes y se volverá a montar. La reconstrucción del motor se controlará de cerca. Todas las secciones han de estar cuidadosamente alineadas. Con tanto en juego Steven confía el trabajo a una de las máquinas más extraordinarias del astillero. La poderosa Burua Goliath. Con una altura de 100 metros sus 96 ruedas recorren unos raíles de acero que atraviesan el muelle. Es la reina de las grúas y puede levantar hasta 900 toneladas. El encargado de controlarla es Kim Sang-kun. Al principio trabajar aquí me daba mucho miedo. Ahora ya me parece normal. cuando estoy en el asiento no puedo permitirme pensar en nada más que no sea controlar la máquina. Para construir barcos es indispensable contar con una grúa Goliath. si no hay una grúa Goliath no hay producción no se construyen barcos. 100 metros más abajo los trabajadores conectan los cables de la Goliath a la primera pieza del motor llamada bancada. El cuadro de mandos de la grúa nos permite ajustar el movimiento hasta 3 milímetros. La gente trabaja debajo de la pieza que estamos levantando. Cabe la posibilidad de que se produzca un error y eso podría provocar un accidente fatal. Esta parte del proceso es especialmente peligrosa. Los ojos de Shang-Pung en el suelo es el capataz Li-San-Fi. Lo que estamos haciendo es intentar centrar la bancada para evitar que resulte dañada por culpa de los obstáculos que hay alrededor de la sala de máquinas. Adelante. Poco a poco la bancada inicia su descenso por el hueco de la sala de máquinas. Con mucho cuidado. Paradlo. Con la bancada colgando justo por encima del punto de descarga se topan con un grave obstáculo. El hueco por el que debe entrar el inmenso motor es demasiado estrecho. El equipo de Shang-Phi ha de actuar con rapidez. Tendremos que desmontar estas solapas para poder meter la bancada. el motor principal es el alma del barco así que debemos evitar a toda costa que se dañe. No tenemos margen de error. Tiran doblan y cortan el acero que interfiere bajadlo muy despacio hasta que la pieza del motor puede entrar. Acabamos de colocar en su sitio la bancada del motor principal. Ya podemos hacernos una idea del tamaño real de la sala de máquinas que en este buque es muy grande. Todo está tomando forma y siempre sorprende. Pero la lucha por instalar el motor ha pasado factura. Crear espacio para la bancada ha causado estragos en el suelo de la sala de máquinas. Y esto ha provocado aún más problemas de seguridad. La seguridad no está bien. Vemos que hay un gran agujero. Esto no servirá de nada. Necesitamos barreras de acero como una barandilla por todo el perímetro. Esto es inútil. Un tubo por todo el perímetro. Están trabajando mucho. Conscientes de la amenaza de Soren de interrumpir la producción, los trabajadores se apresuran a colocar una barandilla. Es su responsabilidad. Bien. Gracias. Pero, ¿sus esfuerzos bastarán para satisfacer a Soren? tras cinco semanas en el mar, la primera hélice del triple E de un millón de dólares por fin llega a Corea. antes de que se instale el inspector del casco Peter Bertelsen realiza una inspección crucial al barco. Si la seguridad no ha mejorado el jefe de Peter Soren tendrá que interrumpir la producción. solemos dar una vuelta por la sala de máquinas para comprobar que todo esté bien. Este es un lugar de trabajo, no es un despacho donde la gente se siente y maneja papeles. Aquí la gente suelda, corta, es un lugar de trabajo peligroso. Una hora después, Peter da su veredicto. Están haciendo un gran trabajo. La seguridad ha mejorado a bordo. Estaba todo patas arriba, muy sucio y había materiales por el medio. Colocaban mal las barandillas, pero están mejorando. Todo estaba bien, ningún problema. Está claro que han cambiado de actitud respecto a la seguridad. Ahora todo parece limpio. Todo está recogido y limpio. al equipo le dan luz verde para bajar la última pieza del motor hasta su lugar y para colocar los ejes de 280 toneladas que conectarán los motores a las hélices que engrasan a conciencia. Ahora es el turno de las hélices. La grúa irá unida a la parte superior de la hélice con una anilla de anclaje. Debido al diseño de la hélice es la única forma de levantarla. Al tener solo un punto de anclaje si empieza a balancearse será más difícil controlarla. Si algo sale mal pueden producirse daños. Depende del operador de la grúa Kim Sang-hun ensartar la hélice al final de su eje. Empieza la operación. La hélice estará colgando de un solo gancho así que comparado con levantar bloques normales se necesita mayor precisión y es más peligroso. despacio alto es una operación muy delicada si no tenemos cuidado podríamos dañar el eje y la hélice al mismo tiempo de pronto los mayores temores de Sang-hun se hacen realidad ya que la hélice empieza a balancearse despacio alto Sang-hun debe recuperar el control rápidamente alto o la hélice podría chocar contra el eje despacio así un poco más atrás un poco más ahora creo que está bien encarada al final el equipo consigue controlar la hélice y con un gong tranquilizador vale alto descansa sobre el eje pero no todos están contentos no puede ser ¿qué pasa aquí? Steve resulta que alguien se olvidó de comentarle esta operación a Steven me dijeron que la hélice se colocaría el jueves sí, sí el jueves sí pero hemos cambiado los planes por la planificación de la grúa no os he visto colocar la hélice en el cojinete no sé si lo habéis dañado mientras lo colocabais Steven insiste en comprobar que la hélice esté bien colocada y al equipo no le queda otra que quitarla y empezar desde cero en estos momentos no estoy muy contento ¿quieres comprobar el interior el interior de la hélice? quiero comprobar el interior de la hélice quiero ver cómo la colocáis el problema con la hélice es que si se suelta o algo así perderé mi empleo nosotros también perderemos el trabajo esta es una inspección importante porque solo el contacto la fricción entre el eje y el cojinete es lo que sujeta la hélice quitan la hélice y Steven puede realizar sus comprobaciones todo parece en orden volvemos a estar contentos Steven ya está satisfecho y el equipo puede volver a colocar la hélice por segunda vela van a ser los mayores buques cargueros del mundo y queremos asegurarnos de que se entrega satisfactoriamente sin problemas tanto los motores como las hélices ya están colocados y el primero de la nueva serie de megabuques cargueros de Merckx el triple avanza otro paso más hacia su finalización ya se han colocado los motores principales hemos conseguido algo muy importante el corazón del barco ya está en su sitio ya solo queda ponerlo en marcha pero la misión dista mucho de haberse acabado en el próximo episodio la búsqueda de la perfección continúa ha de quedar perfecto no pararemos hasta que esté perfecto mientras el equipo se esfuerza por instalar la descomunal superestructura del barco esta será una de las salas más importantes del barco y la carrera por construir el mayor barco del mundo continúa la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda a la búsqueda la búsqueda y la búsqueda y la búqueda la búsqueda